Mi corazón es delicado Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpeme por favor Exit DJ Robert Original Hay con el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y aquel amor que quema en mi piel Que no tiene nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor De a mi me recuerda Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor De a mi me recuerda Quiero que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo Ya te perdí Ya te perdí DJ Robert Originals Nena Nena Me ha sacado algo, nena, nena Nena, la magia de tu amor Se quema como el fuego, me derrite como el sol Me he enamorado, nena, nena Me ha sacado algo, nena, nena Yo que no te iba a encontrar A una chica te metiera a conquistar Yo que mi labore rechacé A la boca y a tu cama y a tu red Nena me ha dicho suicidar Y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me ha sacado algo, nena, nena Me he enamorado, nena Era muy difícil tener amor, nena Pero de repente Todo en mi canción Mixing DJ Robert Original Tú, eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú, por qué razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que en la vida Te enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo ha robado Mírame, quédeme, bésame, mírame Mi corazón es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo ha robado Si lo ha robado Mírame, quédeme, bésame, mírame Mi corazón Bien dedicado Tiene que estar Bien dedicado Tiene que estar Tiene que estar Mírame, quédeme, mírame Mixing DJ Robert DJ Robert Mírame, quédeme, quédeme Mírame, 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 quédeme Ya estoy en libertad, que feliz me siento Tus manos de soledad, ahora estoy contento Estoy en libertad, que feliz me siento Tus manos de soledad, ahora estoy contento Después de pasar mi madre, estoy buscando a ti Después de pasar mi madre, estoy buscando a ti Para que me perdones, por lo mucho que pensé sufrir Para que me perdones, por lo mucho que pensé sufrir Para que me perdones, por lo mucho que pensé sufrir Para que me perdones, por lo mucho que pensé sufrir CC por Antarctica Films Argentina